¡Ay, qué rico Chacán! ¡Muy bien, me gustó, papi! ¡Van a hacer una hora de cantar conmigo! ¡Van a hacer una hora de cantar conmigo! ¡Es el cielo que flota! ¡Van a hacer una hora de cantar conmigo! ¡Que me pudo ir desde el toque! ¡Me está pañal, se chame un bobo y peso! Papi, yo te doy conto... Papi, yo la comparo! Toda la creatinita es caro! Por la calle tu pero ente el barro, papi yo te disparo! No me has de necesitar tu pala, es abotida claro que me la paro! Discutirá la cómica y por mí la confía Cuando se me entrepa yo la piso como rila Y me puso en mala tira Y eso se me ocurre con salida Y esa boca que tú haces me domina Se me tocan delincuentes Yo me lo meto como un niño recorriente En la calle sale que traigo billete Y que se muerde que la firma y la gerente Yo me la bajo con casaco Yo creo que es un papi duro de rayaco Una por una yo si quiero me lo pago Mientras me bajo voy quitándome los sacos Me lo meto en la bomba Me lo meto en la bomba Me lo meto en la bomba Y se lo meto en la bomba Me lo meto en la bomba Y esa por la noche me lo convento Mientras tú lo explotó Y esa por la patrón se le petó Tu saco la mami y el sedentó Y esa por la noche me lo convento Mami yo te doy canta, canta Mami yo te doy canta, canta Mami yo te doy canta, canta Y eso es algo que todo el mundo sabe Pero a mi me gusta repetirlo ¡Ah! 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 Ahora te caes, te caes por detrás ¡Ah! 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 Ay, man, acuérdate, fui a píleta ¡Loooo! ¡Ah! ¡Ah! Es mi imaginación o está un poquito bajita la música ¡Gracias!